Música Muy buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Salud y Vida en Risaralda Siempre conservo la misma energía, el mismo entusiasmo El compromiso aumentado cada día para compartirles a los seguidores de este programa Y a quienes me puedan ver, que ojalá me estuviera viendo todo el mundo Todos los avances que hemos logrado en materia de investigación Y de verificar resultados Hoy vamos a hablar de un tema que es muy genérico Que lo padece más de 5 millones de colombianos La migraña es la tercera causa de pérdidas de jornadas laborales O sea, días de trabajo que usted debe sacar si tiene su empresa personal Si trabaja para una empresa, debe estar sacando permisos o incapacidades Llevando las incapacidades Porque es la tercera causa, según los estudios de neurología De pérdidas de jornadas laborales Pero aceptemos que se pierda la jornada laboral Que es tan importante porque es reducir la productividad Y el desarrollo del país Pero el dolor, un dolor de cabeza No le permite a nadie actuar, responder, rendir Tener calidad de vida, tener convivencia Con sus familiares más cercanos En su casa, con su esposa, con su esposo Con sus hijos, con sus abuelos, con sus hermanos Con quien sea Porque yo que conozco tantas personas Que me abordan con ese problema Y que puedo decirle al mundo paciente Y al mundo científico Algo tan sencillo de restablecer, de eliminar Que esté afectando a más de 5 millones de colombianas Y colombianos hoy No tiene presentación Y digo no tiene presentación Porque no tiene razón de ser Que existiendo Este maná líquido Que ya llevo más de 17 años Contándole a la humanidad Cuáles son los resultados que obtenemos Con esta riqueza Que hay aquí de nutrientes Que nos permite una irrigación sanguínea Miren queridos televidentes Y las personas que apenas lleguen al programa Que muchas resultan viendo el programa Bien sea por indicación Bien sea por indicación de amigos, de parientes O porque coincidencialmente Pasaron el dial Y encontraron el programa Y encontraron el programa Con esta agua Mineral natural Minero medicinal Que tiene 27 nutrientes Orgánicos Iónicos Vivos Biodisponibles De absorción inmediata Como tantas veces lo he referido Logramos un nivel Tomándose los 10 vasos de esta agua diarios Logramos el nivel adecuado Del organismo En materia de agua Que debemos de tener en edad adulta 70% Del peso corporal En agua Logramos la irrigación Al sistema neuronal Al cerebro Con la cantidad de agua que se requiere Con la carga eléctrica Con la carga de oxígeno Y sobre todo Con los nutrientes Que esas neuronas requieren Para no inflamarse Y producir el dolor Querido paciente Le puedo mostrar resultados Y sigo invitando Al mundo paciente Y al mundo científico Para que en el momento Que consideren pertinente Hagamos un seguimiento Al número de pacientes Que quieran Para que observemos Si estamos en lo cierto O si estamos diciendo mentiras